La visita que tuvimos ayer por parte de la ministra y sencillamente para decir que a buenas horas pasa por aquí una ministra que las pillan de paso, la última miembra componente del gobierno central que pasó por aquí es porque venía a Úbeda y pasaba por Cástulo y la llevaron a Cástulo que ni siquiera vino a Linares por algo será. Y ahora una que es lógicamente la andaluza, la señora Montero, pues también al paso, como es natural, me imagino que para Sevilla, pues la paran y demás. Y bueno, son cosas propias de las campañas electorales, de las cosas que se hacen en Polite y demás, pero que sí hay que echarle muchas dosis de cinismo a ciertas cosas que yo he escuchado. Le criticás que venga una ministra, que está estupendo. Pero lo que tiene que tener una cara muy dura para hablar de la ITIS, Paco Reyes o la ministra que nos la han robado. Es que tiene una cara dura impresionante. De hecho han dado una rueda de prensa con una verborrea, con una… Es que hablan como cacatúas y luego no cumplen nada. Y si comparáis esa rueda de prensa con la rueda de prensa que hubiesen dado hace 10, 15 o 20 años, veréis que es el mismo contenido. ¿Cómo pueden hablar de Puerto Seco, Daniel Campos, que además lo que le perturba es la obsesión que tiene con un servidor de ustedes? Algún tertuliano también está obsesionado y le perturba enormemente una obsesión que tiene conmigo. Y alguno más mediático que hay por ahí, a los que sencillamente hay que hacerle el arco emocional porque son personas con necesidades de notoriedad y con mucha frustración arrastrada desde la infancia. Debe ser. Es el motivo de sus cosas. Pero lo que no puedo es quedarme así, pasivo, cuando oigo lo del Puerto Seco. El Partido Socialista se ha pasado absolutamente por el arco del triunfo, el puerto seco de la estación Linares-Baeza, desde siempre. De hecho, hay aquí una sesión sobre el nuevo del Gobierno de la Junta de Andalucía, sesión del 21, del 5, del 19. Eso es hace… el martes este pasado, ¿no? Hoy es viernes. Hace tres días, ¿no? Tres días. Tres días. Hace tres días. Del nuevo plan de infraestructuras de un impulso a la red de carreteras, puertos y a los nodos logísticos. Invito a que lo lean y lo vean. Vuelven. El PSOE no hizo nada, pero el Partido Popular y Ciudadanos y los que están gobernando ahora mismo, donde están gobernando, en la Junta de Andalucía y vos, que son los tripartitos, potencian de nuevo el puerto seco de Antequera. Y el nuestro de la estación Linares-Baeza, ¿qué pasa? Por cierto, para la estación Linares-Baeza, desde Linares primero y porque entendemos que la estación también es primero, porque es Linares, estación de Linares también es primero, hemos propuesto una serie de medidas en nuestro programa, que es un programa concreto, práctico, real, donde habla de cosas concretas. Y me gustaría que lo compararan con cualquier otro programa de cualquier otra organización política que se presenta a las elecciones municipales este domingo. Queremos juntar la estación Linares-Baeza con Linares, con el núcleo principal, la pedanía, pues, desde la avenida de España al cruce de geriátrico hasta la entrada de la estación, a un lado y a otro, a ambos lados de la carretera, desde el plan general de programando suelo residencial e industrial en el plan general de ordenación urbana, que hay que ultimar y que no se ha completado. Creo que el tratamiento que se le ha dado a la estación Linares-Baeza hasta ahora ha sido separatista. Incluso quizás desde el concepto de la propia estación también haya sido eso, pero creo que eso no es lo que le conviene a la estación y lo que nos conviene a nadie. Hay que anexionar la estación, respetando su autonomía, respetando su identidad propia, pero, sobre todo, hay que integrarla en la ciudad. Y fortalecer el desarrollo de ambas. Si ahí hay, y pretendemos que haya un gran nodo logístico y un puerto seco con un carácter intermodal, donde coincide vía de carretera, vía autovía en concreto, importante, fundamental, y, además, hay un ferrocarril, una vía de tren, que a lo largo de toda España recorre la geografía nacional, por el centro. Por cierto, han cambiado ya determinados políticos en Sevilla, ya habían cambiado y algunos del PSOE, lo que era el ramal, vamos, el corredor central, que era este, el que pasa por aquí, ya lo han convertido en el ramal central del corredor mediterráneo que aún está por hacer. Por lo tanto, de nuevo, los lobbies catalanes, levantinos, murcianos, y parte de Andalucía, que se ha vendido también a ese proyecto, le ha dado prioridad a ello. Por lo tanto, el corredor central ya no es el corredor central. Mirad la denominación, la terminología, veréis cómo dicen ramal central ya del corredor mediterráneo, que está por hacer y lo que quede. Eso lo decía ya el consejero último del PSOE, ya lo decía. O sea que, de nuevo, no han ganado la partida, otros territorios y otras comunidades autónomas, y de ahí la aportación y demás. Nos han abandonado los políticos de Andalucía también en ese sentido, pero como depende de quién gobierne, en las comunidades centrales, por donde pasa la vía de toda la vida, pues se han vendido a sus siglas. Entonces, ¿quién reivindica eso? Pues cuando está gobernando en Madrid, otros, que no son de su partido. Lamentablemente eso pasa en política. De cualquier forma, lo que sí les digo es que, con respecto a lo del puerto seco de la estación, ese cinismo y el cinismo de Francisco Reyes, con lo de la itis que nos roba la itis y decir que Linares, otra vez, las mismas relaciones, la misma verbo real, las mismas mentiras. Además, se lo tienen aprendido de memoria. Observenlo y verás que... Como cacatúas. Loros. Ni sienten ni padecen. Le ponen, le dan un botón, llega el señor Campos, le aprieta un botón y... En fin. No sé. A mí me gusta más la naturalidad, la sinceridad, la espontaneidad, aunque luego te saquen determinadas cosas de contexto, determinadas frases que quedan en anécdotas, que, por cierto, a mí también me agrae el meme que me han hecho alguna payasilla del PSOE. Pero que, de cualquier forma, esas payasadillas, pues bueno, supongo que decoran, son temas anecdóticos en la política. Pero esto es muy serio. Y lo que no les veo es la base de todas las virtudes. Humildad. No les veo naturalidad. No les veo sinceridad. No hablan para nada de esto, sino de catecismos teóricos que tienen escrito, no sé dónde, que se lean este programa. Y verán cómo hablan de nosotros, de nuestra gente, de nuestras tierras, de nuestras calles, de nuestros problemas, de nuestras aspiraciones, de nuestros objetivos. De nuestras ilusiones. Y, sobre todo, la tarea que hay por delante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y con quién hay que hacerlo? ¿Y con quién tenemos que hacer eso? Pues con todas las administraciones que hay ahí que dicen que va a tener mucho apoyo ahora. Pero si han estado gobernando la Junta de Andalucía, el PSOE, durante todos estos años, y han dejado morir. Dice el PSOE, ahora su candidato Campos, dice que necesitamos suelo industrial. ¿Será que todo Santana es agrícola? ¿Será para sembrar pepinos, tomates? Ahora sí que se ha metido de nuevo otra vez los pimientos. Está criaturica. Pero bueno, es que estamos locos. O sea, que se tiran todo el tiempo, se tira la Junta de Andalucía, que lleva 40 años ahí. Él mismo está ahí, no sé qué. Y ahora dice que hace falta suelo industrial. Y con lo que decía que iba a hacer en Santana, bueno, de hecho, la barbaridad última de que la misma gente que había ahí en Santana, antes de cerrarla, la misma que ahora, pues lógico que diga suelo industrial. Es como tiene una laguna. Creo que tiene una laguna mental ahí importante que no sabe ni dónde se haya. Pero bueno, los que intentamos tener los pies en el suelo, en la cabeza, sobre los hombros, lo que prometemos es esas cuestiones. Por cierto, el apoyo de esta ministra me parece muy bien. Pero yo recuerdo cuando estuve en Linares hace, no sé, 10, 12 años o por ahí, de la consejera de Salud. Me hubiera gustado ayer poder decirle que ya está bien todos los que traen, nosotros estamos encantados de tener Gumbel Cazorla, pero como es la empresa más moderna, un poco más sofisticada aquí, de ese gremio, de ese ramo, que hay otras empresas que son magníficas y que se están internacionalizando sus mercados estupendas en Linares. Habrá que conocer ese espectro y espero que cuando pase todo esto hagamos eso también, porque tenemos cosas muy buenas aquí en Linares a nivel industrial y que podemos potenciar. pero la señora Montero, yo le pedí en su momento y me dijo, sí, 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 el año que viene en el presupuesto el centro de salud que hay en Los Marqueses. Era consejera, se la ha olvidado. Y la han enganchado ahora, que pasaba de paso para Sevilla, han dicho, vente para acá, que vamos a hacer un paripé aquí para que parezca que tenemos apoyo. Porque ahora ya son todos de Pedro Sánchez. El presidente de la Diputación también es de Pedro Sánchez. Adiós, Susana, adiós. ¿Qué falsedad? ¿Qué cambio de chaquetas? Es que son como son. Pero bueno, eso es lo que hay. Y aquí lo que vamos a seguir es en nuestra tarea, en nuestro trabajo, que es lo que nos preocupa, ese futuro para Linares y demás. Y, como digo, la estación requiere una serie de actuaciones muy concretas desde la competencia municipal. Y ya digo, respetando la autonomía de esa pedanía y de un ayuntamiento que tiene ahí. Pero es el ayuntamiento de Linares quien, a través del plan general de ordenación urbana, lo digo porque muchos políticos probablemente no hayan caído en eso, pero eso es absolutamente necesario. Lejos de lo que tenemos es que, anexionar la estación físicamente respetando, ya digo, la autonomía y respetando la identidad propia de cada cual. A lo mejor hay gente, sé que hay gente en la estación que es partidaria de que el concepto de que la estación vuelva a ser una zona de Linares. Yo creo que le iría mucho mejor porque por separado creo que pierde. Pero eso es un criterio personal mío. No pretendo que sea una doctrina ni imponer a nadie esa opinión, ni mucho menos. Yo creo que entiendo la autonomía de los territorios y entiendo determinadas cuestiones, pero deberíamos funcionar más porque nosotros lo que hacemos es darle parte del presupuesto que le corresponde en virtud de su... y ya se la apañan ahí, pero hay cosas que tenemos que hacer conjuntas. Yo tengo previsto adquirir suelo a pie de vía en la estación si seguimos en la alcaldía y seguimos gobernando estas Linares. Y a través del plan general lo que voy a proponer en ese plan es edificar, programar suelo industrial y residencial a ambos lados de la carretera que lo que hay es que juntarlos, que juntarnos, no aquellos allí y nosotros aquí y estando de esta manera. Cada uno por nuestro lado. Creo que sumando multiplicamos y rentabilizamos mucho más las actuaciones y demás. Aparte de una serie de actuaciones que hay que realizar en aquel acceso hacia Tradema, la planta de biodiésel y la planta de cogeneración. Ya sabéis los problemas que se dan en el túnel aquel. Que no habíamos hablado de ello en anterior cuando hemos hablado en ruedas de prensa del programa, no lo habíamos mencionado aún y quiero que quede patente como algunos aspectos del aspecto comercial local que además quiero recalcar una cosa. A menos de lo que se puede hacer, a menos de decir vamos a hacer esto u otro, lo que sí hay que tener claro que vamos a gobernar, vamos a mejorar en el espíritu y una actitud de gobierno con la participación activa de la gente. Eso, que es algo intangible, que parece que no tiene valor, que es como si dice, voy a arreglar esta calle, por supuesto que vamos a ampliar la calle Cervantes, la calle Arguelles, la calle Asi, por supuesto la calle Baño, vamos a darle mayor dimensión al centro comercial al abierto y al CCA pues vamos a consolidarlo y mejorarlo aún más. Pero sobre todo incluso las calles pues algunas va a haber que establecer un plan no de peatonalización pero sí de cortes viarios que permitan la dinámica comercial sobre todo aprovechando y llevando a cabo iniciativas comerciales, turístico y culturales. Esas tres áreas tienen que caminar al unísono para rentabilizar al máximo las iniciativas, las acciones y que les saquemos productos y que sobre todo todo lo que es determinados sectores comerciales, hosteleros de la ciudad se beneficien y participen de esos beneficios que pueda tener la ciudad y de esa inversión y de ese gasto público que se pueda realizar. Gobernar con el pueblo, gobernar con la gente, ahí es donde hay que profundizar, ahí es donde nos comprometemos firmemente porque en algún momento se nos ha olvidado eso tiempos atrás de una o de otra manera porque al final requiere el esfuerzo de personas que son las que están al frente de la área, de las concejalías fundamentalmente y lo que se pretende precisamente es eso, gobernar con el pueblo, decirle la verdad al pueblo trabajar sobre cosas concretas, no engañar a nadie, que estamos hartos de engaños, que eso es lo que yo prometo, ya está, y que estoy, y es la persecución que estoy pagando, es por eso, veréis, ¿sabéis la satisfacción para mí hoy? es que pasado, hoy es el último día de campaña, pasado mañana se vota y los maléficos, malignos del PSOE, Campos, la otra, que al final mira cómo han acabado, ¿acordáis que yo les deseaba que les pasara lo que deseaban para los demás? Parece que ya les ha ocurrido, el destino a veces no es que sea caprichoso, es que cada cual se busca destino, no es que exista un destino, es que cada cual se busca su final en virtud de cómo obra con sus semejantes y al final pues está pasando lo que le está pasando, pero por mucho que ha querido Campos inhabilitarme, quitarme de en medio ya de las primarias para que no me pudiera presentar a las primarias del PSOE, ya hicieron todas estas cuestiones, todas estas cosas y que no me presentara estas elecciones municipales de ninguna manera, esto es lo que nos mueve y contra esto no puede, contra esa fuerza, esa voluntad y de todo lo que tengo detrás en personas que yo soy simplemente la cara que más se ve, o el que más experiencia puede tener o el que ha sido la cabeza que no sería absolutamente nada sin todas esas personas que hay detrás, los que están ahí con los sobres y los que están en la lista no están en la lista, los que se han afiliado que ya andaremos por los 200. Pues hemos despertado esa ilusión renovada de verdad, no de titulillo y de frasecilla hecha y tópica que se emplean y no vendido a siglas, ¿no os parece? ¿os parece poco? no vender nuestros intereses a nadie, que nadie nos maneje, que podamos decir libremente que nos estáis engañando otra vez junto a Andalucía, que aquí no viene nada del puerto seco, que estáis beneficiando otra vez a Ardentequera para el 2020, ni siquiera para, claro, para el presupuesto de 2020 y habla zonas logísticas jiennenses, así de una manera, a ver si estáis al loro todos los que defendéis esto y los que estáis en Sevilla, los que estáis en Jaén y los que estáis en Madrid, estáis aquí, pero hacerlo con humildad, porque hasta hace un rato habíais estado otros y eso es lo que nos harta, eso es lo que nos confronta, la confrontación, no, el servilismo es el que no vamos a aceptar, el esclavismo es el que no vamos a aceptar en Linares ni el engaño, porque son lustros, lustros y lustros de engaño. Y es que dicen, la frase hecha desde la política, es que desde la confrontación, entonces que nos vais a pasar más la mano por el lomo, nos vais a decir no pasa nada, os vais a dar palmaditas, no, no, de Linares os preocupéis que hasta dentro de otras dos, tres décadas os vamos a tener ahí engañadillos. No debemos permitirlo, creo. Y esa es nuestra fuerza, esa es nuestra verdad y lo decimos con absoluta naturalidad, lejos de un lenguaje político que en un momento dado será más comedido o menos comedido, pero más sincero y más verdadero, ninguno. con la V, de verdad, por delante, siempre. Y quiero agradecer a todas las personas que han hecho que lleguemos a este punto, que si no haya, el mérito están en todas estas personas que me respaldan y que han hecho de Linares primero su causa, por la que esto acaba de empezar. Se está consolidando a marchas forzadas y los pilares que estamos sembrando ahora mismo darán mucho que hablar en un futuro. Cuando la gente vaya dándose cuenta y desengañándose de que las siglas al final lo que hacen es tener un grupo de personas, a un puñado de personas entretenidas para que las guarden el aire en determinados territorios y que la prioridad no sean esos territorios sino los intereses de esos intermediarios que hacen que luego no se materialice tanta promesa o que las verdades sean a medias o vamos a decir cosas bien sonantes para tener a la gente apaciguada, esperanzada permanentemente que además como van pasando generaciones, pues bueno que esto como los políticos van pasando y se van olvidando de los compromisos de los convenios de todas esas cosas pasa lo mismo con las generaciones en la sociedad de personas pero aquí vamos a tener memoria memoria histórica y la vamos a mantener esta y no es la del odio ni la de la visceralidad ni la de no es la del derecho de un territorio a pelear por su ser por reconvertirse y sencillamente exigir a una administración y a las demás clases políticas que cumplan y a distintas administraciones que cumplan con su obligación ni más ni menos porque sabemos qué hacer y cómo hacerlo nada más nada más que nosotros somos y debemos ser artífices porque somos conscientes de cuál es nuestra tarea y cuál es nuestra labor no queremos que nos den no queremos rogar a nadie somos una tierra trabajadora que sabemos lo que tenemos que hacer y no nos da miedo nadie y nadie no somos más listos que nadie pero tampoco más tontos eso es lo que tiene que ser Linares es lo que pienso que debemos ser y ese orgullo debe de ser con rigor con método con conocimiento y todo el talento que somos capaces de acumular que no se nos vaya y se nos pierda ni la fuerza por la boca y sobre todo que no nos engañe nadie que no venga nadie a contarnos mi longa un rato quince días antes de tal luego desaparecen cuatro años después y si te vi no me acuerdo compromiso de verdad dando la cara pues me cuesta verme ganador de verdad es que porque en esto hay que ser realista algunas de las opciones que que se presentan aunque sean nueve van a tener cero o uno o dos en fin bastante de las opciones que se presentan sin determinar hay una serie de siglas más implantadas que teóricamente y por la evolución última electoral y la masa crítica y los últimos resultados electorales ha caecido en las distintas versiones de convocatoria tanto autonómica como nacional o central pues también es vaticinable una serie de resultados pero en el caso de Linares primero es que nosotros partimos de cero no tenemos un referente electoral no tenemos algo con lo que contrastar una experiencia anterior unos datos es que la primera vez que nos presentamos yo es verdad que 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 sí que soy el más conocido y el que más visto está es verdad y en esta ocasión no voy a decir que soy lo menos malo porque me dicen que suena mal pero sí puedo decir que nadie sabe más que yo vale vamos a dejarlo ahí porque son tres años y llevo 20 años aquí pues será por algo porque me han elegido será porque en fin la gente ha pensado que era lo razonable pero es que en esos 20 años además de transformar Linares en lo que es que es bastante distinto echemos memoria hay por ahí algún vídeo que otro donde lo 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 redigo además de transformar Linares es que la experiencia acumulada y el saber y desde la modestia y la humildad pues es lo que he intentado contrastar con los demás candidatos y nunca se ha prestado a nadie porque ¿cómo lo puedo demostrar? lo que sí me dicen a mí es que llevo 20 años que ya estoy muy visto afortunadamente también la Cibeles está vista a ver quién toca la Cibeles ¿no? ¿qué digo yo? o o cuando necesitamos una experiencia y un consejo o necesitamos una actitud sobre algo una decisión y tal la experiencia no es la madre de la ciencia que en política no es un valor la experiencia hay todavía muchas hay de aquellos hay de aquella sociedad que deseche el valor del consejo de ancianos yo no sé si lo he dicho aquí pero os puedo asegurar que yo me dejo mucho llevar por el consejo de las personas mayores y lo que le escucho a las personas mayores políticamente os voy a decir una cosa Alberto López Pobeda era uno de mis consejeros Tomás Reyes Godoy también lo eran y los demás alcaldes que han sido después también independientemente alguno me ha apuñalado pero ahí está el tío aprendiendo de todo el mundo porque hay que aprender de todo el mundo no pasa nada que el saber debe ser eso y lo único que quiero es pues y creo que Linares necesita todavía todo lo que yo digo de broma a veces quiero que lo entendáis que vais a sacar otro meme con esto pero pero estupendo si lo sacáis porque además me beneficia que todavía no habéis dado cuenta lo que vale en esta vida y lo que no pero si lo sacáis estupendo veréis ahora que he aprendido a firmar vais a presidir de mí quien quiera entenderlo que lo entienda y quien no pues que haga un meme que seguro que tiene el conocimiento justo como para llevarse la cuchara a la boca y además si lo hace que lo haga bien que me ponen ahí una cabeza ahí bailando que no sé qué hacerlo bien hombre por lo menos las tonterías hacerlas bien que hombre poco de rico hasta no seáis torpes siquiera para eso asesoraros y bueno y ya termino con lo que decía es que lo mismo sacamos lo mismo sacamos dos que siete o que ocho no lo sabemos cómo va a reaccionar yo tengo buenas sensaciones nuestra gente tiene buenas sensaciones y lo que esperamos es que la sensatez de los linarenses de las personas de Linares que tienen que ir a votar el domingo o que se oriente o se decante fundamentalmente por lo que sabe por lo que conoce por la realidad por la verdad que hemos ofrecido y lo que hemos dicho cada cual y lo que hemos hecho cada cual y lo que hemos dicho cada cual que sepan discernirlo pero aún así cada persona es un voto y tiene derecho además ya el ejercicio democrático básico a ese y ya es bonito que ocurra y eso sí que vaya mucho a votar que vaya todo el que pueda votar porque para lamentarse después hay que haber ejercitado ese derecho y poder decir oye pues como no me gusta ya ahora voy a votar otra cosa que eso es lo bueno de la democracia que no siendo perfecto el sistema estoy seguro que es lo menos malo para organizar socialmente este mundo que bastante conflictivo es os voy a adelantar lo que puedo adelantar primero la experiencia te hace actuar con la necesaria cautela y la exigida prudencia porque al final los mamíferos bípedos somos simplemente dueños de nuestros pensamientos pero esclavos de nuestras palabras y más y menos cuando lo están grabando tantos ¿no? pero como yo aseguro que no tenemos nosotros claro y además yo es que no me atrevería a decirlo yo ahora mismo aquí sin preguntarle a toda esta gente mía que me ha puesto aquí ¿no? es que son claves lo que ellos puedan decir lo que tengan que sentir porque si no ¿dónde estaría esa política participativa que predico fundamentalmente? pero nosotros no vamos a pactar con una sigla nosotros vamos a pactar proyectos concretos y vamos a ver qué tienen que decir sobre proyectos concretos no le vamos a dar a nadie un cheque en blanco y mucho menos a esta altura después lo que me ha pasado luego hay quien dice que lo firmaba sin saber y mira y lo libera la liberan y en fin y no le pasa nada y a los demás que no hemos dejado la piel y hemos dicho la verdad y expresado sinceridad mira por eso la justicia a veces no es justa pero nosotros vamos a pactar proyectos concretos apoyo a iniciativas concretas no vamos a pactar con siglas lo que pasa que ahora mismo pues la gente está asustadilla vamos la gente entre comillas me asustadilla porque nadie se ve que no se que no sabe que va a pasar porque al presentarnos nosotros hay una incertidumbre que ha generado una incertidumbre grande que no existe en otras localidades pero que si os digo que que no vamos a ser llave para nadie no vamos a ser llave para algo el que esté de acuerdo en que en Saltán hay que volver a hacer coche y comprometa lo que tenga que comprometer porque además tiene que comprometerse con las administraciones donde están gobernando como decía ahí nos tiene a los de Linares primero quien se comprometa desde determinada administración que vamos a no tener problemas para conseguir ese embalse subterráneo un proyecto magnífico a futuro para Linares ahí están los de Linares primero pero nosotros no nos vamos a comprometer ni con Ciudadanos ni con Bosch ni con PSOE no, no, no que no que nuestra experiencia nos hace actuar de una forma mucho más madura mucho menos política mucho menos egoísta y nos salimos de la norma como para decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo y si sus cabezas todavía no han llegado a esta forma de hacer política pues que vayan espabilando porque lo que tenemos que pelear todas es porque haya listas abiertas en las elecciones municipales donde la gente puede elegir a este de aquí a esta de aquí y a esto de allí y sacar a la gente como ya ocurre en determinados municipios donde han dicho no queremos que haya elecciones lo sacamos nosotros los ciudadanos no veis que ya hay listas ciudadanas no veis por donde está rompiendo ese sistema menos malo democrático por donde debe evolucionar por donde debe progresar lo que pasa que para los intereses de los partidos con los grupillos de siempre que hay de gente viviendo cada partido de lo que está viviendo pues dicen vamos a mantener el sistema que si no se nos cae todo el chozo encima exactamente eso es lo que digo y eso es lo que pienso nosotros vamos a pastar proyectos y en virtud de eso volveremos a ver con qué sigla o no sigla y aquí están dispuestos pero mientras no se cuente el domingo por la noche eso y no se hable después lo que haya que hablar Linares primero no tenemos ningún miedo ni ahora ni después y lo que tengamos que decidir lo vamos a decidir entre todos y todas justico y las decisiones que se tengan que tomar sobre la realidad analizaremos la realidad supongo que haremos nuestra diagnosis como es natural y luego pues ya planificaremos tanto estratégica como operativamente cuál debe ser nuestra actuación que vamos a ir evaluando constantemente también pues cómo se hace las labores pedagógicas por eso digo que mínimamente hay que ser metódicos en cuanto al proceso sin ser excesivamente científicos porque esto no es demostrar no es un experimento científico nada de eso pero sí rigurosos serios metódicos y sobre todo basándonos en qué es la necesidad de nuestra tierra de nuestro Linares vilipendiado Linares y para que no siga ocurriendo eso y que nadie nos pueda engañar y además con luz taquígrafo y claramente escenificado para que luego no haya equívocos y diga donde dije Diego y esas cosas que suelen ocurrir en la política si los demás no tienen ese guión ese es el nuestro y nos sale de aquí lo tenemos aquí porque lo tenemos pensado y con la fuerza de otro lugar orgánico vamos que es el coraje el que nos da el coraje vamos a a materializarlo y a plantearlo en la futura vida política local que es el que nos da